¡Hola a todos! Aquí irán con el siguiente capítulo de The Strike... ¡Modder 3! ¡Ey, Flynn! ¿Hay alguien ahí? ¡Woo! Acaban de crear al alce mecánico, si los alces ya son peligrosos de por sí. ¿Qué son esas cosas? ¿Son humanos? Ha sido demasiado lejos, Kakitrón. ¿Y qué están haciendo? Bueno, habrá que pelear. Se le ha caído algo. Se le ha caído el emblema para convertirse en super cerdita. ¿Os acordáis de esa serie? ¿Alguien vio esa serie? ¡Uy, que me acaban de hacer el saludo nazi! ¡Oh, no! ¡Han puesto el cerebro de Hitler dentro de ese alce! ¡No, que siempre supimos qué pasaría! Me vuela que el perro es el único que no se ha apartado. Él tiene confianza. ¡Bueno! C viene, jefe. Fuiste asaltado por un caribú reconstruido. Vale, era un caribú. Está fuera de control, tío. Si le hubiera atacado todos esos turnos que perdí como un cabrón. ¡Duster recibió daños mortales! ¡No, Duster! He perdido dos turnos en ti. Sufrió daños graves y se desplomó. ¿Cómo se cura a la gente? Mira cómo corren los cabrones, hijos de puta. Vale. Me siguen. Eso me hace pensar que están vivos. Estado. Vale. Es de estos juegos en los que al terminar se quedan con un PS si estaban... Vale. Pues... Dadme un momento. Creo que lo mejor va a ser ir a curarlos. ¿De acuerdo? ¿Tú qué haces ahí? ¡Hijo de puta! Que no me deja... Estoy bien. Puedo bajar yo solo. No te preocupes por mí, Flynn. Siga adelante. ¡Hijo de puta! Quería ir a... Quería ir a curarme. Ah... Dime que esta máquina nos cura. Objeto del mar de sospechoso. ¿Qué podrá ser? No sé. En el suelo hay un cuaderno con una marca en forma de nariz de cerdo. ¿Lo lees? Vale. Flynn cogió el cuaderno y le echó un vistazo. La caligrafía es lamentable y pone... Todas estas criaturas son penosas. Tenemos que hacerlas más chulas. Nuestra máxima será más duro. Más peligroso. Más malo. Cogeremos un poco de aquí y de allá para crear cosas nunca vistas. Es el fascinante Proyecto Quimera. Hemos encontrado a los niños. Parece ser que cayeron al río y la corriente nos arrastró hasta aquí. O sea, están muertísimos, pero los hemos encontrado. Yo me encargo de Bonnie. Date prisa y ven con ellos. Ven, Bonnie. ¿Por qué? ¿Qué motivo hay para que está malito? Está todo mal. No puede ni correr el pobrecito. Sé que no es por eso, pero yo pienso que es por eso. Bueno, pues nos quedamos sin Bonnie. Kenao es una persona maravillosa. Seguro que los dioses la protegerán. Sí, así es como funciona. Esa no era su voz. ¡Hemos encontrado a los niños! Seguro que Hinawa se ha refugiado de la lluvia en alguna parte. Este bosque nunca ha hecho ningún daño a los habitantes de Tasmili. Si alguien osa hacer daño a Hinawa, le patearé el trasero, aunque se trate de un bicho. ¡Sin peda! ¡Vamos! Vale, ¿estará por aquí el río? Ahí hay una ranita. ¡Oh, Flynn, Duster! ¡Vamos, por aquí! Vale, podrías haber traído a los niños. ¡Están cocinando a mis hijos! ¡Monstruos! Nada interesante. ¿Nada interesante? ¿No están los niños en el fuego? Hinawa sigue sin aparecer, pero deberías calentarte un poco junto al fuego. Si continúas así, vas a acabar poniéndote enfermo. Pero no habíais dicho que habíais encontrado... O sea, la ropa de los niños está aquí. La ropa de los niños ha sido puesta a secar. Me pregunta qué comerán cuando su madre vuelva. Espero que aparezca pronto. Dicho así, suena que se iban a comer a su madre. O sea, malo será que ella sea la única que puede cocinar carbonara. No es malo preocupar un poco a tus padres de vez en cuando. De vez en cuando, después de todo eso, te hace madurar. ¡Cumbaya, señor! ¡Cumbaya! ¡Papá! ¡He preparado té, Flint! ¡Toma un poco, te animará! Los demás también deberían animarse un poco. ¡Uno de tres! Tampoco es tanta muerte, ¿no? ¿No? Me he intentado ser positiva, pero mal. Niños, dejad de tocaros en público. ¡No es en público si llevamos una manta! Perdón. Deberíais acercaros un poquito más al fuego, ¿no? Están temblando. Joder, el hitbox, macho. No puedo pasar por ahí. ¡Flynn! No sé qué decir. Tranquilízate y escucha. ¡Tranquilo, Flint! ¡Tranquilo! ¡Pero déjame! ¡Tranquilo! Vale, perdón. Tengo una buena noticia y otra mala. La buena noticia. Hemos encontrado a tu esposa. ¡La mala! Igual ya no sirve. ¿Cuál quieres oír primero? No, será mejor empezar por la buena. ¡He conseguido un colmillo drago! La mala estaba encasquetado en la caja torácica de tu esposa. Lo usaré para forjar una gran arma. Supuse que podría serte útil. La mala noticia es... El lugar en el que hacía el colmillo. Estaba... 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 Estaba clavado en el corazón de tu... ¡Lo dije de coña! ¡Pero Brunson! ¡Pero tú no quieres ser hijo de esposa! ¡Brunson! ¡Brunson! ¿Cuál es tu puta problema, Brunson? ¿Cómo que te traigo una noticia buena y una noticia mala? ¡La buena! ¡Encontré un colmillo con el que te voy a hacer un arma! ¡La mala! Estaba en el interior de tu mujer muerta. En cuanto me des esa arma... La probaré primero contigo. ¿Cómo empiezas así? ¿Y qué le ibas a decir? ¡Elige cuál primero! ¿Cómo iba a ser la historia? ¡Oye, que tu esposa está muerta! ¡Pero lo que la mató te puede servir de arma! ¡Flint! ¡Intenta calmarte! ¡Piensa lo bonita que va a ser tu espada! Creo que la razón por la que Klaus y Lucas están sanos y salvos... ...es que Hinawa dio su vida para protegerles. Lo cual no lo hace triste ni nada. ¡Eh, niños! ¿Vosotros visteis morir horriblemente a vuestra madre? ¡Contádnos la historia! ¡¿Queréis una espada?! ¡Flint! ¡Déjame! ¡Pensé que iba a darse a puñetazos! ¡Sí, sí! Yo también habría reaccionado así con Bronson. La verdad... Poco me parece lo que ha ocurrido. ¡Un arma! ¡Dices un arma nueva, Bronson! ¡Flint! ¡Flint! ¡No sé qué decir! ¡Felicidades por tu nueva arma! ¡Vamos, tienes que ser fuerte! ¡Ah, mi epigastrio! ¡Me duele tantísimo como si un monstruo me hubiese clavado un colmillo en el...! ¡Oh, perdón! ¡Ahora no fallas, eh, cabrón! ¡Flint! ¿Qué haces? ¡Claus y Lucas están viendo todo! ¡Me va a... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Siempre he llevado esto encima porque sabía que llegaría el día en que tendría que dejar inconsciente a mi mejor amigo ¡Otra vez! ¿Recuerdos felices que no volverán? ¡No! ¿Iremos vendrías con nosotros? ¡Pero claro, lo de las cabras! ¡No puedes estar solo con ellas, ya sabes! ¡Cuando vuelva te haré tu plato favorito! ¡Carbonara! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Qué crueldad, por Dios! ¡Pobre hombre! Además, la forma de decírselo. O sea, no habría... No había una forma peor, yo creo, ¿eh? Así que no se me ocurre cómo se lo podría haber dicho que fuera más doloroso. ¡No, se va! ¡No! Y con ella se lleva la receta de la carbonara para siempre. Ya que nadie más sabía cómo se hacía. Y en esta época no lo podías mirar en YouTube todavía. ¡Uh! ¿Lo metieron en la cárcel? ¿Está sangrando? A ver, tendría sentido con la hostia que le metieron, pero... Nunca habíamos tenido que meter a nadie en la cárcel. Tienes el honor de ser el primero. ¿No hay proceso judicial aquí, o...? Flint, le diste una buena tunda a Oli y Abbott, pero ya se encuentran bien. ¡No como tu mujer, que tenía...! En cuanto a Hinawa, solo puedo darte mi más sincero pésame. ¿Por qué iba a atacar a alguien un drago, con lo amistosos que son? Tendrás que estar aquí un poco más. Sé que todo esto es muy duro para ti, pero intenta descansar un poco. El colmillo que perforó el pecho de Hinawa, yo te lo guardaré. Cuando salgas de aquí, pásate por mi casa a recogerlo. No lo olvides. A lo mejor era la... La bandana. Pero yo voy a seguir diciendo que lo dejaron ensangrentado. Tiene pinta de no haber sido usada en mucho tiempo. ¿Puedes salir? Klaus, me traes un regalo de Navidad. Las llaves. Le dije a Lucas que viniera, pero sigue llorando frente a la tumba de mamá. ¿La han enterrado conmigo aquí encerrado? Papá, voy a dejar aquí esta manzana. El corazón está duro, pero... El corazón... Por muy duro que esté, asegúrate de comértelo. No es bueno, tiene cianuro. Voy a hacerme más fuerte. Me haré tan fuerte que ni siquiera los dragos podrán conmigo. Papá, yo... Si me he dejado una llave o una lima dentro, lo entiendo, pero... Sí. Flynn cogió la manzana. Si solo era en plan de cómetelo entero... Mal. Ahí. Mis dientes. Dentro había una lima de uñas. Flynn cogió una lima de uñas. Lo de Hinawa fue una terrible tragedia. No puedo decir que sepa cómo te sientes. El funeral de Hinawa ha concluido. Lucas ha estado llorando frente a su tumba desde entonces. Su diminuto corazón parece estar a punto de partirse en dos. Si hay algo más que pueda hacer por ti, no dudes en hacérmelo saber. No se busca sheriff, no hay crimen alguno. Uno diría que este hombre es el sheriff, la verdad, por las pitas que trae, pero bueno. Y esta casa es de... Y esta casa es de... Uy, un anciano. Soy golfo. Algo malo le ocurre a nuestro pueblo. Puedo sentirlo. Bueno, tampoco hagas mucho caso. Oye, Flynn, me alegro de verte. No serías tú quien le enseñó a mi pequeña Mirna todas esas palabrotas, ¿verdad? No estoy disecado, puto. Estoy vivo, vivito y coleando. Señor Flynn, ha sido una terrible tragedia. No tengo palabras. He preparado una tumba de la mejor calidad. ¿Hay tumbas cutres? Tía, a veces las cabo poco porque es duro. Entonces vienen los animales y se comen el cuerpo. Su esposa yace en su interior. Pero hay un espacio reservado para usted también. Lo empuja y cae. Perdón. Es una tumba de primera. Suena más a un nicho que una tumba, pero... Klaus fue visitar la tumba de Hinawa a primera hora. Cuando le llamé, mientras me iba, se iba, me dio una débil sonrisa. Y acto seguido salió corriendo. Pobrecito. La lápida se tambalea más de lo normal. Joder, macho, que... Pues sí que hay tumbas de mala calidad. Síguelas ahí. Flint, Hinawa y tú, os querías tan apasionadamente que hasta los pajarillos del bosque sentían celos. Yo se oía desde mi casa. ¡Qué gritos! Eso no cambiará nunca, ni tras esto. Te dejaron hueco en la tumba para... Vale, no. Hinawa, muerta. Todavía no me lo creo. Es culpa del borrachazo de mi padre Flint. Mis más profundas condolencias. La han puesto otra vez en un sitio donde se va a caer con facilidad. Parece que fue ayer cuando te presenté a Hinawa. Lamento que tengas que pasar por esto. Sí, fue toda culpa tuya. No interesa... El bombero no es interesante. Ojalá pudiera cambiar el destino con mi madero. No sé qué puedo decirle a Lucas. Flint, intento recordar el simbolismo de los girasoles. Porque Hinawa los adoraba. Hinawa, Himawari, se parecen un poquito. Señor Flint, por favor, anímese. Seguro... Seguro que Hinawa... Seguro que ahora ya estará en el cielo. ¡Ay, pobrecita! Nicole es nombre de chica, ¿no? No, Nicole es nombre de chica. Era siempre tan buena y alegre. Y era la mejor amiga de mamá. ¿Dónde está Klaus? Papá, ¿no decías que cualquier cosa era posible? ¿Que bastaba con que rezásemos con todo nuestro corazón? Te mentí, hijo. Mamá ya ni siquiera podría castigarme. No, si no... Ah, ¿cuánto tiempo? ¿Soy yo? Llevaba tiempo sin acercarme al pueblo. Pero vine corriendo al enterarme de lo de Hinawa. Justo después de haberlo pasado tan bien con mis nietos. Lo siento. Ahora que me fijo... ¿Y Klaus? ¿No estaba contigo? Dijo que iba a verte, pero desde entonces no lo he visto. ¿Se fue para entrenar? Lucas, ¿sabes a dónde ha ido Klaus? No. Mientes. Lucas, no está bien ocultarle cosas a los demás. No me digas que Klaus fue tras ese detestable Drago para... No, no, no. No se fue a las montañas con el cuchillo de papá para matar al Drago. Dulce, inocente Lucas. Menos mal que te enseñé a ser honesto, Flynn. Le enseñaste a ser honesto, Flynn. ¿De verdad piensa Klaus que un cuchillo puede matar a un Drago? Lucas, ¿por qué no le detuviste? Tenía un cuchillo. Yo quería ir con él, pero me dijo que no, que iría solo. ¿Y le dejaste ir sin más? ¡Insensato! ¡Ay, pobrecito! A la hora van los dos. Buen trabajo, Alec. Puede que haya sido demasiado duro. Flynn. Klaus se dirige a las montañas en busca del Drago que mató a su madre. Cada segundo es vital, pero está claro que no estamos ante un Drago ordinario. Antes debemos equiparnos adecuadamente. ¿Este no es el de Minecraft? ¿Este no es el bicho aquel de Minecraft de las cuevas que al final no se hizo? Sí, estoy muerto. Recibió daños mortales y se desplomó. Has perdido. Justo acabo de guardar. Minos mal. ¡Menos mal! No iba. O sea, vi la rana y fue en plan de... Bueno, sí, venga, vamos. No, he estado... Pareces Mr. Bean. He estado muy a puntito de perder todo el avance de forma muy estúpida. A ver, a ver, a ver... Pues... Pand... Espera. ¡Eh! Yo tenía dos carnes de ternera. ¡Oh, lo has logrado! Pensé que morirías, la verdad. Últimamente resulta muy peligroso cruzar el bosque. ¿Qué son esos extraños ratones voladores con alas de insecto? Uno de ellos me mordió en la cabeza. Por suerte, la herida ya se me ha curado. No, no, eso no importa ahora. Creo saber a dónde ha ido Klaus. Según mis informadores anfibios, se halla en la casa de mi amigo. Vayamos allí ahora mismo. ¿Quién es tu amigo? El dinosaurio que mató a tu esposa. Alex se unió al grupo. Vale. Cuando dije lo de informadores anfibios, te quedaste como... ¿Verdad? No, porque he hablado con ranas yo también. Mi amigo usa ranas como mensajeras. También puede hablar con otros seres, como los lagartos. Por ejemplo, ¿ves ese de ahí? Eso es un ratón. Hemos de seguir la dirección que indique. Ah, ese parece una flecha. Vale. Flynn. ¿Dudas de este amigo del que te hablé? ¿Verdad? Mi amigo, al igual que sus semejantes, es un magipsy. ¿Ha vivido aquí un magic gypsy? ¿Es un gitano mágico? Es como el negro mágico, pero en gitano. Han vivido aislados de la civilización durante mucho tiempo. Soy el lagarto. Te mostraré el camino que debes tomar. Gira que te girarás. ¿Dónde pararé? Hijo de puta, menos mal que no seguí el camino original. Cabrón, ¿pero esto es de dónde vengo yo? ¿Te imaginas que esto en vez de su nariz fueran sus ojitos? Y que tiene un ojito... Que tiene un ojito muy pequeñito y un ojo muy largo, Flynn. Vale. Qué golden sun esto, ¿verdad? ¡Uh! ¡Qué casa más chula! Perdón. Ah... ¿Hola? Nada interesante. No, no, me parece muy interesante. ¡Qué sueño! ¡Qué sueño! Esto es como la isla aquella donde estuvo Sanji, ¿no? ¿Eres tú, Alec? Me alegro de verte, guapetón. ¿Y quiénes son estos dos? No seas mala, Ionia. ¡Preséntanoslos! ¡Ay, sí! ¿Dónde está mi... Ah, esta era, Ionia. ¿Dónde están mis modales? Este es mi buen amigo Alec. ¿Y quién es ese caballero? Flynn, dices, es un placer conocerte. Ahora os presentaré al resto de mis compañeras magipsis. Ah, al final son chicas. Pensé que habíais dicho que no eran ni chicos ni chicas. Hoy celebramos una fiesta, así que nos hemos reunido casi todas. Aquí tenemos a Aeolia. Y estas son Doria, Frigia, Lidia. Y esa del fondo es Mixolidia. ¿Qué conflicto tendrá con Lidia? La única que falta es Lócria. En cuanto a mí, llámame Bionia. ¿Eh? ¿Qué cuesta recordar tanto nombre? Normal, por eso mismo te he presentado a todas a la vez, cariño. Así es más divertido. ¿Verdad, Alecito? Ha pasado mucho tiempo. Se te ve bien. Dicen que ayudaste a mi nieto, Klaus. ¿Se te ocurre dónde puede estar ahora? Quizá fue quienes salvaron a los niños del río. Oh, ¿te refieres a su criosa, el vestrado de hace un rato? Entonces ese tal Flint debe ser su padre. Si os parecéis mucho, tenéis los mismos ojos. Uno muy chiquitito y el otro muy largo. ¿Sabes algo de Klaus? ¿Dónde está? Oh, no. Se quedó mucho tiempo. Parecía tener prisa y mencionó algo sobre vengar a su madre. Me pilló de buen humor, así que decidí enseñarle una técnica así, súper poderosa. Piqué Fire. Perdón. Aunque dudo que puedo usarla así como así. ¿Le dejaste marchar? ¿Por qué no le detuvisteis y le pasa algo? Opa. Eh, Mixola, ¿y qué es otra? A ver, por favor. ¿Ana? No puede importarnos menos los humanos y lo que estos hagan con sus vidas. Vosotros apenas vivís un centenar de años y eso con suerte. Para nosotros es un pestañeo. ¿Por qué tendría que importarnos una existencia tan fugaz? Vale bien que hablasteis con él. ¿Qué? Colmo, colmo. Mixolidia, Frigia, los humanos lo ven de otra forma. ¿Verdad, Alexito? No entiendo cómo os sentís, de verdad. Y la música sexy ahí por detrás. Me da igual si lo entendéis o no. Decidnos a dónde ha ido Klaus. Esa cría silvestrado tomó el camino hacia la meseta drago. No parecía demasiado preocupado por su propia vida. Si os dais prisa quizá podéis alcanzarlo a tiempo. La meseta drago. La meseta drago, ¿has dicho? Flynn, hay que darse prisa. ¿Me enseñarás a mí la técnica psi? Apesuraos, chatos. Espero que encontréis al chico. Let's go. Oh, Dios mío. Choco con todo. Estos juegos de poderosas. Flynn. Hitboxes. El camino más corto hacia la meseta drago es el de la cueva que hay detrás de esta casa. Seguro que Klaus ha ido por ahí. No hay nada que preocuparse, Flynn. Pero no llegarás muy lejos así de tenso. Ahora tienes que sonreír. ¿Entiendes? No. Vamos, hombre. No seas así. Sonríe. Relájate. La cueva que hay detrás de esta casa. No me digas que sí que había algo arriba y que no lo vi. ¿Eh? ¿Por qué he ido para atrás? ¡Mira! Sí, hijo de puto. Bueno. Para ser justo. Hay que usar destello. Para ser justos me habría puesto a explorarle en vez de hablar con esa gente. ¿Otra parra? ¿Sube por la parra? No tengo que ir. Ya estamos cerca de la salida. Ahora hay que ir hacia arriba y trepar por unas parras. En otras palabras, nos vamos de parranda. Vale, ya me callo. ¿Te imaginas que es el cuchillo que llevaba Klaus? ¿Te imaginas, tío? Súper triste que se le haya muerto el hijo también. Es uno de los zapatos favoritos de Klaus. Esto es de Klaus. Y eso era una cría de Drago. Klaus tiene que estar por aquí cerca. Sí, en su estómago. Conseguiste zapato de niño. Pero no te cabía que alimentar. Vale. Uy. No me gusta a mí esto, ¿eh? Entra bien pan de nueces. No voy a cambiar nada de lo que tengo por eso porque es infinito. ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡La cara que tiene! Todo derp. ¡Uuuh! ¡Lo mecanizaron! ¿Es por eso por lo que atacó a la madre? Es verdad que era lo que estaban haciendo. ¡¿Qué es eso?! ¡Este Drago ya no es el que era! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Equípate la cosa! Mira, mira. Le falta el colmillo. Por lo menos lo tiene roto. ¡Vale! A ver qué tal me va. Fuiste asaltado por un Mecha Drago. ¡Mecha Dragón se murió! ¡Bien! ¡Toma! Abusando las mecánicas, seré el mejor. ¡Uf! ¡Klaus! ¿Estás dentro del bicho, Klaus? ¡Klaus! ¡Eh, que sigue vivo! ¿Por su parte mecánica o...? ¿Va a escupir al niño? Vale, se murió. Ajustícialo. A ver, aunque le dé pena a la cría, después de lo que le han hecho, tampoco es que pueda seguir adelante. Que además se ha vuelto increíblemente hostil. ¡Flynn, no lo hagas! ¡Así no solucionarás nada! ¡No hagas que esta cría pase por lo mismo que Klaus y Lucas! ¿Y dónde está el Lucas? Ahora sí que empujas, ¿eh? ¡Oh! Todavía tiene sentimientos, en realidad. ¡Dios! ¡Que lo tiraron por el barranco! Es posible que hasta ahora los habitantes de Tasmili no conocieran la tristeza. Tanto en días soleados como lluviosos, se saludaban siempre con sonrisas. Todos vivían en armonía con las criaturas del bosque. Los fuertes ayudaban a los débiles, y aquellos que tenían compartían con quienes no. Sin embargo, ahora todos parecen saber demasiado acerca de la tristeza. De repente, todo parece estar cambiando a peor. ¿Cuándo empezó este cambio? ¿Dónde empezó? ¿Qué lo inició y por qué? Utilizados como cobayas, los animales son transformados en extrañas y feroces criaturas que atacan a la gente. Algunos, como Flint, incluso han perdido a seres queridos. ¿Quiénes son esos tipos ocultos tras máscaras de cerdo? ¿Qué son esos espeluznantes artefactos que sobrevuelan los cielos? ¿Y dónde puede estar Klaus? Los misterios continúan amontonándose. Y así empieza la historia. Como una tragedia. Creo que Klaus lleva puestos los zapatos. Igual son calcetines que parecen zapatos. Demasiadas tragedias para una sola familia en tan poco tiempo. Pobrecitos Flint y Lucas, tío. ¡Pobrecitos Flint y Lucas! ¡Hola a todos! Aquí Rangu en el siguiente capítulo de Let's Try Mother 3. Continuemos. En el último episodio nos dieron muy buenas noticias. También había algunas malas, ¿no? Pero sobre todo buenas noticias... Ah, vale. Pues, vale. Pensé que iba a haber alguna clase de timeskip e íbamos a empezar a controlar a Lucas. Flint. La verdad, no sé qué decir. Lo de Hinawa fue una terrible tragedia. No puedo decir que sepa cómo te sientes. El funeral de Hinawa ha concluido. Espera, esto ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Puede, puede, puede, puede! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me jodas! Yo guardé la partida... Capítulo 1, fin Hora, 3 horas y 34 Pero eso ya tuvieron que ser los dos primeros Grabe 2 o 3 capítulos Es que ahora ya no sé, tío Estoy Capítulo 2 La aventura del ladrón Ahora vamos a ser Duster Hostia, que juego tan raro, ¿no? No era lo que esperaba para nada Pensé que controlaríamos a Lucas Y queríamos P.K. Fire Y sería, ¿sabéis? Duster No te hablo como padre, sino como maestro ¡Qué decepción, niño! Esto es cruel Tu castigo será ver como me mezo Delante del fuego durante 3 horas ¡Escucha! Ha llegado el momento No, esto no es nada que quisiésemos que ocurriese Más bien Esperaba que este día no llegase nunca En cualquier caso Llevamos mucho tiempo preparándonos para él Finalmente podrás poner en práctica Todo lo que has aprendido Esto que es una Un flashback al momento En el que vino a traernos a Duster Para que levantásemos Para que levantase la escalera en la pared Aún no sabemos a qué nos enfrentamos Pero tenemos un deber que cumplir ¿Estás listo? Somos de una familia de ladrones Épica Salvajente ¿O...? Sí Sí Duster Voy a encomendarte una misión Te infiltrarás en el castillo Oshoe Allí encontrarás algo importante que debes traerme ¿Qué da mi elección? Porque ahora mismo es queso Ahora mismo la cosa importante que quiero Es queso Que lo terminé ayer En cuanto a ese algo importante No No tengo que decirte lo que es Si un ladrón no puede apreciar el valor de lo que roba Es que no vale para esto En ese caso Tendrás que utilizar La carrera que estudiaste Derecho ¡No! Llorando en el suelo Es algo que nunca ha habido en Tasmili Pero por lo visto La era del dinero está a punto de comenzar Y así empezó La gran batida Vale Tampoco sé qué significa eso Acaban de inventar el Bitcoin Pero sin Bit en este mundo Un viajero me lo dio A cambio de algunos cerdos Sí Se ve que le gustaron mis cerdos Y no para comérselos precisamente Me suplicó entre soñazos Que se los cambiase por esto Al principio me pareció raro Pero decidí confiar en ese tipo Y desde luego valió la pena De todos modos Me lo dio a mí Así que es mío ¿Vale? No quiero que ningún listillo se lo lleve Así que lo esconderé en este pozo Duster Que esto quede entre nosotros dos ¿Enterrador? Oh no No me digas que lo que habían hecho Era meter zombies Porque está prohibidísimo Y me cago en No me digas que ese es Klaus ¿Se llamaba Klaus? Estoy viva Don't dead Open inside Esta es la esposa del otro No se vestía así, ¿verdad? Creo que no Creo que era rubia No, no, son niños al azar No, no, son niños al azar Más Más Quiero vivir más Hablemos Hablemos Uy Igual hay que usar la bomba true, ¿eh? Mira lo que te digo Uy, sí, usted, master ¿Cómo has crecido? Con semejante tamaño Creo que tendré comida Para tres días y tres noches Oh, no se refiere a mí Vale Y aún quedarán sobras Ay, qué mal rollete Fuiste asaltado por un zombie y sus secuaces De algún lugar te llega una voz La mía Mira bien dónde pone los pies, ¿quieres? Estoy aquí abajo Soy una hormiga, ni se te ocurra pisarme Llevo un tiempo viéndote pelear, pero ya no aguanto más La noche es cuestión de ritmo ¿Por qué no tengo ritmo? Ya sabes, como pum, 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 pum y demás Mientras peleas hay un ritmo específico Que se corresponde con el del enemigo Si consigues sentir el ritmo, la victoria será tuya Ah, ¿es el motivo por el que a veces fallan O se quedan quietos? Porque estoy siguiendo el ritmo sin saberlo o algo Este juego tenía... No tenía ni puta idea, aún no he subido ni el primer episodio Así que si estáis todos gritándomelo Lo siento, pero no os he oído Porque nos faltó ritmo La victoria será tuya A ver si es capaz de hacer un combo de 16 golpes Creo que las llamaré... ¡Batallas sonoras! ¡Muchas gracias! Pues... Defend... Huir Duster huyó ¡No! Estoy muerto No, 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 no tengo ni idea de cómo... ¡No! ¡Huir! ¡No! No he podido huir a tiempo Has perdido No, ¿a qué se refiere con lo de... Con lo del ritmo, tío? No te preocupes, hombre Pues pelea sin problema Aunque no aproveches eso del ritmo ¡Es todo! ¡Muchas gracias! Vale, pero... Cuando sepa el ritmo ¿Qué tengo que hacer con el ritmo? A ver, el próximo enemigo lo dormiré Pero... Hola, ranita Me... Me están... Me están viendo por detrás Es como en Storyteller Seguro que Edgar va a morir, gente No soy una rana fantasma ¿A guardar partida? Sí Usar en Duster Y ahora... ¿Te recupero a 10, tú crees? Voy a curarme a tope, tío Porque es que... No voy nada bien Vale ¡Ah! Me pasé Mierda Pensé que tenía menos vida Mierda Me pasé Me curé de más Perdón Pensé que tenía más vida máxima Pensé que tenía 120 o algo así Debía ser Flint Vale, perdón Perdón Ok Ajá No interesante Es que si hay un regalo Menta fresca No interesante ¿Seguro? Estoy guardando todo el rato Porque digo Ya Me van a matar Vale Vamos a ver qué hay por aquí Antes de... ¿Qué le pasó ahí? Aguas termales Aguas termales Manantial de Oshoy No hay ninguna pista Prisa Cinco segundos bastan Nooo Hijos de puta Oh, ya no pensé que fuese a ver nada de esto Y por eso me comí todo Y por eso me comí todo Nooo Vale Bolita rosa ¿Qué eres? ¿Qué quieres? ¿Cómo funcionas? ¡Eh, verde! Lo pillé de... ¡No! No quería ver eso Pillaste a un hermanote Creo que muy de sorpresa Creo que fue totalmente a propósito Se da la vuelta Ay Oh, igual aquí son pacíficos Incluso si te olvidas de los topos Que corretean por mi espalda Yo nunca te olvidaré Tu peluca llora en mi solitario cuarto Nena, sabes que nunca clavaría nada En estas paredes tan especiales ¡Ja! Y en tu esposo tampoco clavarás nada nunca más Ni topos, ni pelucas Ni clavos de pared ¡Oh, oh, oh! Ni clavos de pared Espero que no Porque como esto sea el jefe estoy jodido Soy Don Pasión Esta pieza se titula Asuntos Familiares Segundo Movimiento Escucha atentamente Vale Maravíllate con la magia de estas notas Si le hubiera dicho que no Se habría enfadado, ¿verdad? ¡Uy! Me golpearon Vale, pero todas las chimeneas están conectadas Así que... ¿Era esto lo que queríamos? Porque la música está muy contenta ¡Conseguiste la escupidera noble! ¡No! ¡Qué asco! Puedes escuchar El débil ulular del viento Al otro lado de esta pared Y lo del baile ¡Qué raro que no sea un atajo Porque pueda salir yo, ¿no? ¿Es porque tengo la pata chula, viejo? ¡Venga, echemos un vistazo! ¡Esto es una puta escupidera! Ese... Sonó como si lo la miese Este lustre Esta textura Este sabor Esta delicada, profunda y brillante calidad Se trata de la legendaria escupidera noble Parte del legado de la familia real de Oshoe La has encontrado Estaba en lo cierto después de todo Buster Me parece increíble ¿Sabéis los fantasmas que había? ¡Que seas tan idiota! ¡No! ¡Zoquete, zoquete, zoquete! ¿Era el colgante? Dices ser un ladrón Pero ni siquiera sabes Que es lo que hay que robar ¡No, padre! ¡Algo más, zoquete! ¿Te has traído contigo Alguna otra baratija? ¿Seguro que no haces esto Para tomarme el pelo? ¡Zoquete! Tengo un yogur Con bífidos Es bueno para su salud, padre ¿Eh? Déjame echarle un ojo a eso Esto No es lo que yo buscaba Pero... Podría ser... La chica ninja esa Era una chica Me pareció Pero no estoy 100% seguro Buster Este colgante Su dueña Tiene que ser La princesa del castillo Oshoe Buster Tu anterior misión fue un fracaso Pero no es momento De llamarte a zoquete Pues ya lo has hecho varias veces Por eso ya no es momento Esta vez iré contigo Hemos de ir inmediatamente Al castillo A la sala de la escupidera ¡Deprisa! Vale Wes se unió al equipo Ah... No quería arriesgarme A que no hubiese suficiente historia Y por eso no quisiese ser juego Gente Os quiero Quería llegar a la parte En la que Lucas era el protagonista Que yo daba por hecho Que existiría Por aquello de que en Smash Bros Está Y hace el PK Fire Pero yo quise ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!